bienvenidos amigos sean todos cordialmente bienvenido a mezca web con el oso.com a través de este canal de youtube saludos cordiales amigos espero que lo hayan pasado bien en familia eso es lo más importante que la familia es el eslabón fundamental y principal de toda vida saludos cordiales del parte del oso.com en mezca web agradeciéndole también el vídeo que nos manda el amigo rodery gonzález del área de colón provincia provincia de colón república de panamá en un lugar que se llama el giral eso queda en el área de la provincia de colón ciudad de panamá el giral hay un chorro un balneario muy bonito amigos para que podamos compartir en familia no todo es esto trabajo siempre hay que dejarle algo a los hijos si no hay dinero amigos no podemos como quien dice esto hacer la maletita a bajo costo y podemos visitar este hermoso chorro en ahorita mismo en verano como todos saben está un poco seco pero más o menos no tampoco le estoy diciendo que vayan en el día de invierno porque es muy peligroso para usted y para sus hijos pero ya cuando está terminando así entre verano e invierno es más caudaloso pero de toda manera aún así miren las aguas están hay lugares bien hondos hay lugares que pueden balnearios o área específica para los niños está bien dividido ese ese chorro según lo estoy viendo no he ido pero quisiera ir a algún momento es muy bonito verdad compartir en familia eso lo más importante amigo a través mezca web con el oso puntocom siempre no me la sé toda no quiero tampoco inter meterme en cualquier decisión suya personal pero siempre la familia tenemos que dar en lo mejor lo mejor lo mejor amigos saludos cordiales espero que le hayan gustado este vídeo con el oso puntocom a través de mezca web en el canal de youtube saludos a mi amigo rodery gonzález y a toda su familia espero que esté muy bien y gracias por el vídeo saludos y nos vemos el próximo segmento aquí a través de mezca web con el oso puntocom saludos amigos y hasta la próxima